No, pues este, bastante la vida de García la tiene clara, su expresión de confianza lo dice todo, pues según sostiene el juicio por el caso Nejanén, por el cual la Fiscalía Anticorrupción del Santa pide 5 años de prisión efectiva contra su patrocinada Victoria Espinosa García, contiene serias deficiencias en el proceso investigatorio, por ello asegura, se andará bien librada de la acusación por el delito de corrupción agravada. El letrado manifestó que la tesis del Fiscal Laureano Añán Cachumbe se cae por civisma, debido a que dentro de la investigación penal no se ha comprendido a todas las partes vinculadas a la ejecución de la obra de agua y desagüe en el sector 3 de Chimbote, durante la gestión municipal de Espinosa García entre 2007 y 2010. Bueno, el pronóstico que nosotros tenemos es de que se va a dictar una sentencia solutoria, porque no hay delito de colusión desleal, previsto en el 384 del Código Penal. ¿Cómo es posible que después de cuatro años de investigación preliminar y preparatoria, el fiscal no haya sometido a investigación o acusación a uno de los inclusive integrantes del Comité Especial, si supuestamente cometieron irregularidades para direccionar el proceso de selección en favor del consorcio de Jalén? Me refiero al ingeniero Ortiz. Reyes García dijo además que al parecer existe un ensañamiento por parte del fiscal Laureano Añán Cachumbe contra la autoridad Edil, considerando que dentro del proceso investigatorio, el propio fiscal excluye a socios accionistas de las tres empresas que conformaban el consorcio de Jalén, en donde según tesis fiscal hubo convulsión y concertación para favorecernos con la adjudicación de la obra valorizada en 13 millones de soles. Es un lucro porque en el caso de la señora Victoria Espinosa García, por el hecho de que ella dicta tres resoluciones de alcaldía, uno por la cual la apruebe el expediente técnico, dos por el cual designa el Comité Especial y tres por el cual la aprueba las bases. La señora Victoria Espinosa García, alcaldesa de la ciudad de Chimbote y la municipalidad, es un personaje público y los personajes públicos tienen enemigos visibles y tienen enemigos invisibles. Así lo dice la historia, así lo dice la sociología política. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar cuando la condenan por un imaginario supuesto delito e inexistente delito de enriquecimiento ilícito? Cuando se condena inclusive al padre de su hija, sin ser funcionario público, como supuesto partícipe del delito de enriquecimiento ilícito. Cuando se ha demostrado en el juicio oral que este señor, producto de sus movimientos bancarios, tenía depósitos cuando la señora ni siquiera era funcionaria pública, me refiero a los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá con esto? ¡Suscríbete al canal!